En efecto, esta mañana en el Parque de San Isidro el General se llevó a cabo la actividad de celebración del Día Internacional del No Uso de la Bolsa Plástica. Aquí con muchísimas emprendedoras que trajeron sus trabajos, por supuesto, y que mostraron todo eso que se puede utilizar a la hora de hacer las compras sin necesidad de adquirir bolsas plásticas y de esta manera contribuir a no contaminar el ambiente. Conversamos con algunos de los emprendedores presentes en esta mañana y aquí sus impresiones. La bolsa es 100% hecha a base de féculas, féculas naturales, tanto de yuca como de maíz en este caso, ¿verdad? La diferencia entre una bolsa convencional de plástico a la de nosotros es que la bolsa de plástico, llámese oxo, biodegradable, etc., o plástico virgen, tiene una durabilidad en el medio ambiente de hasta mil años. La de nosotros tiene un máximo de 180 días. La diferencia, por ejemplo, ahorita ampliando un poco el tema, es que la bolsa de nosotros es alimento para todo ser vivo incluyendo si cae al océano o a un río para peces y tortugas, ¿verdad? Normalmente la tortuga es la especie marítima más amenazada por plásticos en este momento. La bolsa de nosotros viene a ser más bien alimento para ellas. Esto, si por X o Yera son, cayera al océano, ¿verdad? Que tampoco es que estamos promoviendo que vamos a la playa y tiremos las bolsas al mar, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, también la bolsa queda en lo que es flora o fauna o en la naturaleza, ella se degrada y se composta, se composta como cualquier fruta o verdura. Yo utilizo la cera de abeja para traspasarla a la tela de una bolsa para conservar los alimentos y eliminar el desperdicio y también utilizar menos los productos de plástico. Estas bolsitas tienen muchas características. Dentro de ellas es que al ser impregnadas con cera de abeja, esto hace que todas las propiedades antibacteriales, antifungicidas, se conserven y duren más los alimentos. Entonces, si usted guarda aquí pan, queso y legumbres, frutas, hortalizas, las guarda, la cierra la bolsa por sus propiedades antibacteriales y antifungicidas, se puede cerrar herméticamente. Luego la puede abrir y cuando la desocupa, si necesita reutilizarla, la lava. Mi emprendimiento es sobre hacer bolsos en materiales reciclados como la mezclilla, el armi, telas que ya no se usan, las pinto, les hago un dibujito y eso sirve para los mandaditos, ¿verdad? Para no utilizar las bolsas plásticas. ¿Qué le parece la actividad? Excelente, hay que hacer conciencia en las personas, ¿verdad? De que ya hay que dejar el plástico que ensucia demasiado y utilizar otros productos, ¿verdad? Que sean más duraderos. Mis manualidades, trabajo en muchas, en varias, digamos, en aplicaciones bordadas a mano, todo lo que sea bolsos en tela para ir a la feria y delantales de todo en tela reciclada y compro en las americanas. Bueno, y acá muchos bolsos también. Sí, muchos bolsos es lo que más hago y cuando estoy los viernes en mi complejo cultural, vendo muchos bolsos. La actividad fue organizada por parte de la Oficina de Gestión y Promoción Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. Por primera vez, el día es celebración internacional del día no a la bolsa plástica, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, este año ya empezamos con esa iniciativa. Hemos estado motivando al comercio en general para que haga el cambio. Resulta, para ellos es un poquito difícil el cambio, pero hay una ley a nivel nacional y también ya hasta a nivel mundial, ¿verdad? De que, como es la celebración en sí, de que no debemos usar bolsas plásticas. Hay otras opciones, bolsas de tela, bolsas de papel o bolsas compostables, muy similares a las de plástico. Entonces, para ir eliminando las de plástico, eso es lo que queremos. Bueno, y es motivar a la gente también, que hay muchos artesanos acá que también se dedican a hacer ese tipo. Sí, ellos están muy identificados en sí con la causa. Hay bolsitas de tela, bolsitas de cera. Esas bolsitas de cera son muy especiales, son para guardar queso en la refrigeradora y no se le pone a uno malo. Hay bolsitas de cabulla y otras también, ¿verdad? Que son, bueno, y también las bolsas compostables para que los vecinos se acerquen hoy. Vamos a estar hasta la una de la tarde aquí, bueno, si la lluvia nos lo permite, ¿verdad? Y la idea es eso. Hay una oficina de promoción ambiental que con mucho gusto vamos a explicarle a las empresas, a las escuelas, a donde se nos piden la ayuda, con respecto a ese cambio que es muy necesario realizar. Entonces, Pérez el León debe ser un cantón ejemplo en este caso, ¿verdad? De que así como separamos los residuos orgánicos y llevamos la batuta en lo que es producción, de lo que es compostaje, también hacerlo en decirle no al plástico, que seamos realmente un cantón ejemplo, ¿verdad? Sí, hoy tenemos una actividad en celebración del Día Mundial del uso de la bolsa, de la no bolsa plástica, ¿verdad? Ya nosotros como cantón abordando pues una ley que ya existe, que entró en vigencia a partir de abril, a partir del mes de abril, ¿verdad? Donde pues se nos hace el llamado por medio de la misma a no utilizar bolsas plásticas en el cantón y pues también eso es parte de lo que hemos tenido en la actividad del día de hoy. Partiendo, como lo mencionaste, de que ya hace algún tiempo se habían sacado, se habían sacado, o algunos años se habían sacado algunos acuerdos en el Consejo Municipal pues para llevarle a todo el comercio, para que la población supiera de lo que venía en vigencia y pues hoy estamos aquí dándole aplicación a la misma, incluso como parte de la actividad hicimos un concurso para que algunas personas pudieran utilizar o hacer algunos diseños importantes, elaborar bolsas reutilizables, ¿verdad? Que es parte del llamado importante que se le hace a la población. Este tipo de iniciativas también son apoyadas por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura del Cantón. El Cantón vaya adelante en este tipo de iniciativas que yo creo que tenemos que apoyar, ¿verdad? Y son importantes, son importantes y desde nuestro compromiso humano creo que también tenemos que, desde donde estemos, a nivel institucional o a nivel privado, como empresarios también tratar de apoyar y por dicho también hay iniciativas, aquí podemos ver, ¿verdad? A varios empresarios que han, como históricamente se ha hecho, digamos, yo creo que si algo tenemos nosotros somos buenos para innovar, ¿verdad? Para modificar y cambiar y sacar provecho a veces también de cuando se presenta una situación como esta, digamos. Entonces no lo estamos viendo como que, ay, mira, nos quedamos sin la oportunidad de utilizar ya bolsas. No, más bien ya aquí está el ejemplo de todos los microempresarios que están trayendo sus diseños y diseños de bolsas que son reutilizables. Entonces eso me parece muy bien y tiene que ser un ejemplo también y tenemos que apoyarlo. Yo creo que tenemos que, como lo dije, las instituciones, el comercio, los empresarios, inclusive de las mismas familias, los hogares también, ¿verdad? Tenemos que apoyarlo porque es algo bueno para el planeta, ¿verdad? Y para el Cantón, evidentemente. Y es que importantísimo también, luego de esta actividad, las acciones que vienen serán visitar a los diferentes negocios para explicarles esta nueva ley sobre el no uso de las bolsas plásticas. Nosotros como municipalidad, dentro de un día vamos a empezar a visitar todos los comercios, explicarles la ley comercio por comercio, explicarles y darles las pactas a seguir, ¿verdad? Estamos aumentando también con la necesidad de ir a dar charlas, también hacer actividades como las de hoy, y ahora hicimos un pequeño concurso de bolsos de tela para que la gente se motive también a hacer bolsitos de tela como antes. Nuestros abuelos iban al mercado y llevaban, ¿qué? Un bolso de cabulla, una bolsa de cabulla, un saco de gangoche, ¿verdad? Y no había ningún problema. Yo iba a la feria de la agricultura, que era ahí por arriba, por ahorita la seumara, y ahí nosotros, yo llevaba mis bolsas, mis canastas de mimbre y me echaban todos los productos. No había ese montón de plástico, ¿verdad? Y el plástico es tal que no es solamente bolsas plásticas, hay pajillas, envases, de todo hay de plástico y debemos tratar de cambiar esa cultura. Así que una actividad que se realizó en este Día Internacional del No Uso de la Bolsa Plástica. Este es un reporte de Carmen Picado Navarro, desde el Parque de San Isidro, de El General.